Por un funcionamiento bueno también que tuvo en cancha el Real Estelí, la presión que generó la línea defensiva del Real Estelí, el bloque bajo que presentaba también muy bueno en defensa, el equipo pinolero y que más adelante entraremos en detalles de lo que es la inversión y demás aspectos que dan como resultado lo que vemos en cancha, porque no es que se hizo mágico de la noche a la mañana pasó. Que en fútbol tiene esto también, hay situaciones que se dan y que un equipo que tal vez no tiene tanto poderío económico puede ganarle a otro que tiene más historia y más trayectoria, que lo diga Costa Rica ante Italia en Brasil 2014, pero el Estelí respaldó lo que viene haciendo con lo que vimos en cancha ayer. Martín, ¿todo bien? Todo bien, la verdad que comparto mucho con Irene, a veces son circunstancias, hay que analizarlo de forma más profunda. Pero no me digas que es la más vergonzosa en la historia del Zapisa. No, pero ni siquiera creo que es vergonzosa. A mí me sorprende que haya mucha gente sorprendida por esto. A mí me sorprende que no haya más gente viendo Tigo Sport estas semanas, porque nosotros hablamos de este Real Estelí desde hace muy buen tiempo, porque este Real Estelí no le gana solo a Zapriza. Zapriza es el último que le ha ganado, pero este Real Estelí viene dos, tres años muy bueno. Entonces que le haya ganado a Zapriza no me parece tan sorpresa como escucho los comentarios del resto de Centroamérica de aficionados, que está bien, lo mencionamos hoy en la mañana, los aficionados ven diferente el fútbol. Pero lo que hace el Real Estelí ayer, en la cancha con Zapriza, lo borra de la cancha, que tal vez nadie esperaba que pase eso, pero que hubiese ganado ayer el Real Estelí. Te lo dije desde la mañana, yo que ganara en Nicaragua. Real Estelí yo te dije que era muy posible. Yo tengo una ventaja. Tengo aquí escrito en el Twitter, el día que Herediano empató contra el Dirian Gen, que algunos se escandalizaron, para mí es normal, Dirian Gen y Estelí tienen mejor estructura administrativa, deportiva, que un gran porcentaje de equipos de primera edición en Costa Rica. Así lo coloqué. Y lo creo así. Y algunos hoy, yo los entiendo, muchos bajo la perspectiva de aficionado y con la camisa de aficionado, que llegan y te dicen, es que está defendiendo a Zapriza. No, Zapriza jugó muy mal ayer, Zapriza jugó mal, Zapriza se vio feo y la forma no fue correcta del Zapriza, de perder, porque Zapriza no generó, Zapriza no remató, Zapriza no atacó, Zapriza fue timorato, pero estarían haciendo tanto escándalo si Zapriza pierde en San Carlos. ¿Ustedes se sorprenderían si Zapriza pierde en San Carlos? En San Carlos no, pero si soy honesta, sí sorprende de una u otra forma esta victoria. Yo tengo muy claro el tema del contexto económico, incluso vos sabés que he hecho notas de esto. Quítenle la bandera en Nicaragua, le sorprende igual. Independiente, no, lo dije al inicio, un equipo, estas cosas pueden pasar en el fútbol, independientemente de, o sea, un equipo le puede ganar a otro porque es fútbol, puede tener una planilla más cara, puede tener la mejor infraestructura, puede tener desarrollo, son cosas que pueden pasar, pero sí sorprende de una u otra forma por el nivel que viene alcanzando el fútbol nicaragüense. Y no le puedo quitar la bandera, porque al final ha tenido una evolución. A lo largo de la historia, el boxeo, el mismo béisbol, han sido los dos deportes principales en Nicaragua. Y ahorita lo que están haciendo a nivel de fútbol, conversando con personas que están ahí, que hablan, por ejemplo, de que todos los estadios tienen iluminación en los que juegan, hablan también, por ejemplo, de que se da un desarrollo en ligas menores. En lo personal, yo creo que deberíamos tomar cierta conciencia y profundizar más allá de un resultado como tal, sino que se está haciendo también acá. Porque hay doble discurso. Por un lado, se dice que no debería ser sorpresa este tipo de resultados, pero por otro, yo creo que de una u otra forma, la mayoría coincide en que Zapriza va a ganar acá de vuelta. Pero entonces... Ojo. Vos sabés que yo dije que no. Cuidado. Pero yo creo que algunos sí le están poniendo la bandera por delante a la hora de decir vergüenza, la mayor vergüenza en la historia. Algunos titulares van así. Incluso he visto colegas que lo califican así. Bueno, y titulares no se incluyen. Vergüenza, la mayor vergüenza en la historia del Zapriza. Para usted sería una vergüenza, para Zapriza, perder en Guapiles. No, pero... Perder en Nicoya, perder en el Edgardo Baltoano. Después de cuántos goles te metes, ¿no? Y yo les digo una cosa, y yo les digo una cosa. Estelí, con su estadio, con su gente, con su afición, con su fútbol, Estelí, para mí hoy, es un equipo más competitivo que Liberia, que Guanacasteca, que Santos, que Grecia. Hoy estaría peleando clasificación. O sea, es una visita. Esta es una visita más difícil para un equipo como Zapriza, como La Liga, que ir a Guapiles, que ir a Grecia, que ir, ojo, a San Carlos. Y yo creo que aquí nadie hace escándalos o dice, vergüenza nacional, porque perdieron en San Carlos o perdieron en Nicoya. Pero el tema es que hay un detallito que lo meten ahí solapado. Nicaragua. Y a Nicaragua, en los 90, resulta que a Nicaragua les metíamos siete en la copa un CAF, ahí en el Estadio Nacional Viejo. Les clavamos siete, ocho, cinco, en todas las copas un CAF. Y algunos, y yo lo entiendo, nos quedamos en el subconsciente con lo de Nicaragua como una gelatina en el fútbol. Y hoy lo destelí, y les cuento una cosa, es muy respetable, muy respetable. Lo cual no quiere decir que esté justificando al Zapriza, porque Zapriza ayer pudo hacer un partido mucho más competitivo. No, ayer Zapriza, la realidad es que ayer Zapriza no jugó bien. No sé si ni siquiera puedo decir que el Real Estadio Lí jugó en su mejor nivel. Jugó bien, no jugó en su mejor nivel. Creo que todo esto se va porque la gente no está viendo lo que está pasando en Nicaragua. O sea, a mí me da mucha sorpresa que la gente no esté viendo lo que está pasando en Nicaragua, porque uno puede decir, le pongo la bandera a Nicaragua. Podés ponerle todo lo que quieras, pero este Real Estadio Lí no ha conseguido resultados aislados. Viene de dos o tres años compitiendo a nivel internacional con Olimpia, con Comunicaciones, con Herediano, con Alajuelense, ahora con Zapriza. Digo, o es que ya se olvidaron quién eliminó al Olimpia en este torneo. Digo, y que pierda con Zapriza ya le van a decir vergüenza. Digo, Zapriza tampoco es que está teniendo un semestre espectacular. Está siendo solvente, está sacando los resultados. Yo no estoy viendo un Zapriza en este semestre que me vas a decir que es un Zapriza espectacular de Vladimir. No. Lo que podemos decir de Vladimir es que con muchas lesiones, con mucha rotación, ha encontrado la forma de sacar resultados. Pero a mí no me está llenando todavía el ojo tras 12 jornadas del torneo nacional Zapriza. No sé si ustedes... Bueno, hay que ver también que el Deportivo Zapriza de una u otra forma no tiene a Mariano Torres, no tuvo a David Guzmán, han jugado una gran cantidad de torneos, pero hasta los mismos jugadores lo mencionaron, Martín. Al final de cuentas, el resultado de ayer, incluso en la acción del gol, se genera tras una jugada en salida en la portería del conjunto del Real Estelí. O sea, el Zapriza ayer no tuvo ni siquiera cómo detener al Real Estelí en una jugada que se inicia en portería para evitar el gol que le hacen. Y es un muy buen gol también. Entonces, yo creo que el Zapriza ayer mostró muchísimas deficiencias en cancha. Y lo de vergüenza nacional viene por un contexto también histórico del archirrival. Ayer incluso conversaba con algunos jugadores que estuvieron en el último partido que se había disputado en el Estado de Independencia hace nueve años y en el Camerino, muchos decían que se hablaba del tema. Pasó lo mismo, iban perdiendo 1 a 0. Y se ha hablado de que era un partido que había que ganarlo por un contexto histórico de que antes, como vos decías, Montes, en los 90s, pues obviamente era normal ese tipo de situaciones cuando el fútbol costarricense estaba muy por encima del fútbol nicaragüense y ese tipo de situaciones eran impensables. Pero después de que la liga pierde, marca un precedente porque se hace una canción y todo el contexto, ¿verdad? Que es lo que ve el aficionado. Vos que estuviste ayer, elaboraste un trabajo de la última visita del Zapriza en el 2014. ¿Viste la diferencia del estadio? Sí, completamente. Hasta eso. Es que cambió todo, 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 todo cambió. Montes, incluso esta cancha es sintética, pero se ven muy distintas sintéticas que yo he visto acá, donde el caucho se ve, donde se ve que no hay un mantenimiento de las canchas sintéticas, porque a veces se considera que por el hecho, o que las canchas sintéticas no son tan útiles, pero a veces lo que pasa es que no se les da el mantenimiento necesario. Esta cancha se ve que tiene mantenimiento. Sí, ayer me decían que la mayoría de canchas en Costa Rica sintéticas son en monofilamento. Monofilamento es una tecnología. Claro, esta ocupa un poquito más de caucho, más de material. Esta cancha que tienen ustedes acá es de fibrilado. Me decían que en fibrilado Costa Rica se dejó de usar hace bastante rato, que la última fue la del ST Center de Acerrí, ¿se acuerdan de esa cancha? Pero que es una cancha más duradera. O sea, es una tecnología diferente, por eso se ve diferente la cancha del ST Center de Acerrí. Pero se ve bien. Se ve más duradera. La cancha se ve guapísima. Ayer Zapriza no se puede quejar, le permite el fútbol que le gusta a Zapriza. Ayer, hay que decirlo, hay mucho mérito obviamente del conjunto nicaragüense, del Real Estelí, y hay mucho que dejó de hacer Zapriza. O sea, hay las dos cosas, creo que siempre se da eso. Yo hoy lo decía a la mañana, Zapriza hoy analiza el video, mira el partido, y creo que ahí veíamos algunos de los comentarios, Zapriza se tiene que ir contento con el resultado que termina sacando. El primer tiempo, como decía, se podía haber ido 2 a 0. El resultado final podría haber sido de 2 o 3 a 0, y creo que a nadie le hubiese sorprendido que vio el partido. Obviamente, ahí podríamos hablar de otra vergüenza nacional, ¿no? Si te vas goleado. Pero el 1 a 0, no, no para vergüenza. Se las dejo picando aquí, en el área. Hoy en día se vale perder contra el fútbol de Nicaragua. Quítense la camisa. No se lo digo a ustedes, le digo al aficionado, que yo sé que a veces cuesta un poquito decirle a un Zapriza, quítese la camisa. Pero hoy la Liga, Zapriza, incluso la selección nacional, se vale perder contra Nicaragua en ciertos contextos. No. Es más normalizado que antes. Es justificado, pero no normalizado. Porque claramente... Sí, no es normal porque no pasa tanto. Claro, pero digo, Zapriza es superior al Real Estelí. Así de crecimiento. Sí, sí, sí. Y el favorito para la vuelta. Claro, y el favorito para la vuelta. Entonces, no deberías perder contra ningún equipo nicaragüense porque sos mejor que todos los equipos nicaragüenses. Así como la selección de Costa Rica, tampoco debería perder contra la selección de Nicaragua. Entonces, yo no te acepto que internamente, ¿no? Zapriza diga, podemos perder contra Nicaragua. Jamás. Yo creo que hoy tenemos que seguir pensando que le tendríamos que ganar a todos los equipos casi de Centroamérica. Si sos Zapriza, si sos alajuelense, incluso voy a meter al Herediano ahí, deberías ganarle a todos. ¿A cuál podría justificar? Bueno, lo que hizo Comunicaciones tal vez en el último año y lo que hizo Limpia. Fuera de esos, yo creo que incluso de local o de visitante debería sacar. Por eso cuando hicimos la eliminación, por ejemplo, que fue el año pasado de Cartaginés y Herediano con manos de Real España, fue un fracaso. Porque uno podrá decir, bueno, es un buen equipo el Real España, es un fútbol hondureño. Pero no deberíamos perder contra el Real España, ni Herediano, ni Cartaginés. Lo mismo tampoco Zapriza contra este equipo de Real Estelite. Esa es la palabra, no debería. Pero que últimamente se han dado resultados importantes de Nicaragua, que están haciendo inversión importante en el deporte, principalmente ahora también en el fútbol, en ligas menores, en infraestructura, solo con ver el estadio de ayer y los avances también que van a tener con este mismo estadio, porque no está terminado. O sea, es un ejemplo de que el fútbol nicaragüense continúe en evolución. No por nada muchos jugadores, incluso costarricenses, quieren estar en selección de Nicaragua. ¿No has visto el estadio de Matagalpa? Ahora recientemente hiciste un trabajo, el estadio de Matagalpa, lindísimo, también. Lo que pasa es que, claro, es obra gubernamental.